Música Vamos a ponerle el anís, es de mis masas favoritas El anís entero Aquí la voy a agarrar Vamos a hacer la masa Vamos a hacer la masa que siempre utilizo, la que siempre me funciona Una de mis favoritas Lo que vamos a necesitar es la avena La avena Harina de maíz O maseca Pueden usarla Las que ustedes encuentren Vamos a usar elote Elote dulce en lata Vamos a vaciar Maíz y caldito Vamos a ponerle el anís Es de mis masas favoritas El anís entero En grano Y le vamos a poner Anís Esencia de anís Concentrado Para que el olor sea muy fuerte Para sacarlas ahorita De las carpas Porque esta lluvioso Y se esconden muy bien Es lo que vamos a utilizar Es una de mis De mis carnadas Para la carpa Mi favorita Muy económica Muy fácil de hacer Conseguir los ingredientes Y ahí está la masa señores Rápido Y sencillo Un Un stopper Le pongo un stopper A la línea Pongo el cebador Pongo un destorcedor Esmerillón Quitavueltas Y un bajo muy pequeño Con un high read Los stopper Para que no se suelte el maíz Los stopper Los pueden encontrar En Ebay Una tienda muy Muy económica Ya saben como poner el maíz Y la masa en el cebador El maíz Entiérrenlo En la masa Muy leve No en el cebador Porque se atora Muy leve en la masa Y así Van a tener Muchas capturas Vamos a la Señores Señores Miren Que chula Miren 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 amigos Aquí la voy a agarrar Guau cae un malón Aquí la voy a agarrar Aquí la voy a agarrar Ya guardé mi Mi sacadera Miren amigos Hasta me mojé Hasta me mojé Miren que Animalón se vino a despedir Aquí esta Hermosa Miren La ultima Mi masa favorita Gracias a todos por ver mis videos Dios me los bendiga Dios me los bendiga Cuídense mucho Miren la hermosa hermosa carpa Y nada señores Nos vemos Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima Miren Miren